Es imposible vivir Tan solo de recuerdos Que me matan, que me hacen sufrir Si tú supieras amor Que yo sin ti me muero Que solo a tu lado me siento feliz Extraño yo el calor de aquellos brazos Que un día a mí me hicieron tan feliz Regresa por favor, vuelve a mi lado Que yo sin tu amor voy a morir Vuelve amor, que yo sin tus besos estoy perdido Que yo sin tu amor más ya no vivo Le haces falta a mi corazón ¿Dónde estés? Por favor, ventúrame esta herida Que dejaste ayer con tu partida ¿O quieres matarme con un desamor? Vuelve amor, que yo sin tus besos Estoy perdido, que yo sin tu amor Que yo sin tu amor más ya no vivo Le haces falta a mi corazón Le haces falta a mi corazón ¿Dónde estés? Por favor, ventúrame esta herida Por favor, ventúrame esta herida Que dejaste ayer con tu partida ¿O quieres matarme con un desamor? ¿O quieres matarme con un desamor? Vuelve amor, que yo sin tus besos estoy perdido Que yo sin tu amor más ya no vivo Le haces falta a mi corazón Le haces falta a mi corazón ¿Dónde estés? Por favor, ventúrame esta herida Que dejaste ayer con tu partida ¿O quieres matarme con un desamor?